Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Saludos a ti Luisa M. Hasta Chicago que ahorita está bien helado ya. Si aquí en California está fresco, imagínate ya. Saludos a Luisa. Y qué bueno que las radionovelas sean de tu agrado y te desestresen. Es la idea de estas radionovelas. Bueno, ¿qué te parece Luisa M. Si vamos a escuchar un capítulo más de la radionovela. El feroz detective rural. Que apenas se va empezando. Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Yo no quiero a las ciudades. Yo quiero al campo y la tierra. Persigo a los criminales. Yo soy Porfirio Cadena. Porfirio Cadena. El astuto y temible ojo de vidrio. Azote de los malvados. Y blanco de sus eternos enemigos. En otra sensacional aventura. Que lo lleva a la boca del lobo. De la gran ciudad. Dicen que yo soy muy fiero. Pero a Naiden le hago mal. Por defender a los buenos. Soy detective rural. El feroz detective rural. Circunstancias dramáticas. Convierten a Porfirio Cadena. En un detective rural. Para defender a la sociedad. Y vengar una ofensa que lleva en su corazón. Otra serie popular mexicana. Del escritor norteño. Don Rosendo Ocaña. El feroz detective rural. De buena suerte ya vamos a llegar, Jonas. ¿Por qué? Pueden haber avisado a la policía de la capital. Y esta a comunicarse con la de Caminos. ¿Y a quién busca? Yo le dije a la muchacha que me llamaba Johnny. ¿A qué Johnny iban a buscar los policías de Caminos? Además, ella estaba muerta. No nos aseguramos de que estuviera bien muerta, Jonas. A mí me pareció que aún estaba moviéndose. ¿Y por qué no le diste el tiro de gracia? Bueno, pues salimos deprisa. Y no creo que haya estado viva para cuando la hayan auxiliado. Estaba muriéndose. En algunos minutos más tiene que haber expirado. Fue una tontería haber matado a esa mujer. A mí no me digas eso, Pedrote. A mí no tienes que enmendarme nada. Porque yo hago lo que me da la gana. Bueno, digo que no valía la pena. Para mí sí valía la pena. Porque me había despreciado. Y a mí no me desprecia ninguna mujer, por santa que sea. Mire, mire, mire. Mejor ya no digas nada, Pedrote. Este asunto debe olvidarse. Y para olvidarlo, no mencionarlo. Fuimos a ese pueblucho de Santana del Cobre... ...para ocultarnos unos días... ...y que no nos atribuyeran lo que le pasó a nuestros enemigos. Y resulta que... ...bueno... ...por poco nos metemos en otra dificultad. Ya pasó todo. Tuvimos suerte. El novio de esa muchacha es el comisario de policía. Pero estaba ausente esa noche. ¿Y qué nos hubiera hecho? ¿Estás escuchando las radionovelas de los... Pero hubiéramos tenido que matarlo también. Dicen que es una fiera. Se llama... ...Porfirio Cadena. ¿Quién habla? Angélica Linares. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Angélica, soy Alejandro Ruiz. Le hablo de parte del comisario Porfirio Cadena. Usted debe saber que Porfirio es el prometido de su hermana Rosaura. Ah, sí. Rosaura me escribió y me dijo que se iba a casar... ...con ese señor Porfirio Cadena. Ella quería que yo le diera mi aprobación... ...como su hermana mayor. ¿No le ha contestado usted? Ayer puse la carta... ...pero tal vez no la reciban hasta mañana. Oiga, señor... ...¿y por qué no me habla Rosaura? ¿No está con usted para que me comunique con ella? No, Angélica. Precisamente por eso le telefoneamos. Disculpe que no lo hayamos hecho a su domicilio... ...porque lo desconocemos. Por eso le llamamos al hospital. Porque Rosaura le dijo a Porfirio que usted es enfermera... ...y que trabaja en ese hospital de la beneficencia. ¿Dónde está Rosaura? Rosaura está enferma, Angélica. Por eso la llamamos. Ah. Porfirio me dice que... ...que ojalá que pudiera usted venir enseguida. ¿Enseguida? ¿Por qué? ¿Acaso está grave mi hermana Rosaura? Pues... ...sí, Angélica. Rosaura está bastante enferma... ...y sería bueno que usted se apresurara en venir a Santana... ...de ser posible que llegara hoy mismo. Dígame la verdad, señor... ...porque presiento que me está enterando a pausas. ¿Qué le pasa a Rosaura? ¿De qué está enferma? Bueno, se trata de un accidente... ¿Grave? Muy grave. Todavía no me dice usted la verdad. Mire, señor... ...yo tengo mi trabajo... ...debo cubrir mi turno de hoy... ...pero si mi hermana Rosaura está... ...como lo presiento... ...claro que volaré enseguida a Santana. Dígame la verdad. Su hermana Rosaura... ...está muerta, Angélica. Lo estaba adivinando. ¿Quiere decirme lo que pasó? ¿Cómo fue ese accidente? Es mejor que lo sepa todo... ...cuando se encuentre aquí, Angélica. Véngase en el primer vuelo... ...porque tenemos que sepultar a su hermana. No la sepulte hasta que llegue yo. No importa que tenga que prepararse el cadáver. Ustedes tienen un hospital de la Cruz Roja... ...y esa ciudad... ...yo llevaré dinero. No, no, no es necesario, Angélica. Todo está arreglado aquí. Véngase rápido... ...y no la sepultaremos hasta que usted esté aquí. Gracias. ¿A qué dirección te voy? Diríjase al hospital de la Cruz Roja. La estaremos esperando. De ser posible, yo estaré en el aeropuerto... ...cuando llegue el vuelo de hoy a mediodía. Gracias, señor. En sus breves relaciones amorosas... ...Rosaura, Linares... ...le había contado a Porfirio aquello de su hermana mayor, Angélica. Era enfermera en el hospital de la Beneficencia en la capital. Habían acordado que, como su hermana mayor, aprobara su decisión para casarse... ...y estaban en espera de su contestación escrita cuando sobrevino la tragedia. Ahora, era necesario que Angélica estuviera presente en el sepelio de su hermana. Probe, muchacha. Tiene que haberse asustado cuando le dijiste esqueta muerta a su hermana. Sí. Se puso a llorar. ¿O sí? Ojalá que consiga asiento en el vuelo de mediodía... ...porque en hora y media estará aquí. Yo tengo que ir al aeropuerto. Sí, mi hijo, anda tú. Se lo prometí. Sí, sí, está bien. Por el camino al hospital, platícale la verdad. Explícale cómo pasaron las cosas. No sé ya que vaya a creer que nosotros tenemos algo que ver con la muerte de su hermana. No se preocupe. Yo se lo explicaré todo. Como usted dice... ...tiene que ser un golpe muy rudo para él. Señora, mi hijo Alejandro me platicó lo que estuvo hablando con usted. Respeuto a la muerte de la señorita Rosaura. Me dijo que ella era la prometida de usted. Sí. Nos íbamos a casar. Yo tuve que salir a una diligencia antenoche. ¿Quién sabe si usted se haya dado cuenta de que yo vine ya anoche a hablar con ella? Era para avisarle que iba a salir fueras esa misma noche. Sí, me di cuenta. Usted apenas se bajó del caballo. Estamos intrigados. Es verdad que Rosaura me había contado algo de ese hombre que la buscaba. Pero pues no le dimos importancia. Ella no quiso que habláramos a ese respeto. Dijo que ese hombre era un forastero que la siguió, pero que ella le dijo que se fuera. Pero no se fue. No. Pero parece que eran varios, según usted. Sí, señor. Eran tres hombres. ¿Usted los vio? En la oscuridad, como se lo dije a su hijo, esos hombres siempre vinieron de noche. Estuvieron por aquí tres noches para ser más exacta. Una noche solo pasaron por el frente de la casa. Detuvieron el auto unos minutos. La señorita Rosaura no salió. El que iba al volante hizo sonar el claxon dos o tres veces. La señorita no hizo caso y ellos se fueron. Volvieron a la noche siguiente. Usted estuvo charlando con ella. Luego se marchó. Pero cuando la señorita iba a entrar en la casa, el hombre que la perseguía le salió al paso. Le vido usted la cara. No puedo decir eso, señor comisario. Usted sabe la oscuridad de esa noche. Pero la señorita Rosaura no le hizo caso a ese hombre. Ella quería seguir hacia la casa. Pero él la detenía. Una de las veces hasta la tomó del brazo. Pero ella lo rechazó. Sí. Por fin, ella se metió en la casa. Y el hombre caminó por la calle hasta donde estaba el auto esperándolo. Allí estaban los otros dos hombres. Uno de ellos al volante. Se fueron enseguida. Volvieron la noche de la tragedia. Ya le dije a su hijo lo que pasó. Sí, señora. Y estamos muy agradecidos de sus informes. Yo he tenido la esperanza de que usted se acordara de algo. De alguna cosa que nos sirviera para dar con esos asesinos. Pero... No. Parece... Ya se los he dicho todo, señor comisario. Sí, señora. Eran fuereños. Eso ya lo saben ustedes. Ustedes eran hombres bien vestidos. Seguramente de la capital. Gente mala, señor comisario. Búsquelos entre la gente mala. Porque ninguna persona correcta asesina así a una mujer. Solo porque no lo quiere. Muchas gracias, señora. Estás escuchando las radionovelas de Rosario. Una espesa bruma de misterio ocultaba la identidad de aquellos hombres tenebrosos. Solo se tenía de ellos la noción de unas sombras que se perdían en la oscuridad. En el alma del veterano bandido norteño, en su corazón apasionado y herido por la traición, estaba clavado un puñal que teñía de rojo sus blancas ilusiones. Esa señora no puede decir más, porque no sabe más, porque no vio más. Sí. Sepultaremos a Rosaura esta tarde y será mejor que trate de olvidar, señor, porque esos cobardes asesinos se esfumaron en las sombras. Aún sin embargo, mijo, yo los tengo que encontrar. Yo tengo que dar con ellos, no sé cuándo, no sé dónde, pero los tengo que encontrar. Y ese yon, o como se llame ese asesino cobarde, lavará con su sangre la que hace que salga de mi corazón. ¿Angélica Linares? Sí. Soy Alejandro, Luis. Gracias por haber venido a esperarme. Tengo un taxi que nos llevará al hospital, Angélica. No batalló Alejandro para identificarla, porque Angélica era muy parecida a su hermana Rosaura, aunque se advertía más madura, más serena y más fuerte. No me asusta la muerte, Alejandro. Todos los días la veo en el hospital. Estoy familiarizada con la tragedia y el dolor. Pero, ¿por qué tenían que asesinar a mi hermana Rosaura? Si ella era una muchacha discreta, seria, honrada. ¿Quién lo hizo? Lo que le acabo de explicar, Angélica, es todo lo que sabemos. Todo lo que ha resultado de nuestras investigaciones. Unos desconocidos que la andaban molestando. Uno de ellos la enamoraba, según parece. Rosaura lo rechazó. Esa noche le dispararon a la cerradura de la puerta y se metieron en la casa donde ella vivía sola. Y la asesinaron. Y el automóvil se fue sin que nadie lo viera de cerca, como para identificarlo. Nadie vio los rostros de esos hombres. Así están las cosas desdichadamente, Angélica. ¿No serían enemigos del comisario? No. No era gente conocida. Estamos seguros de que son capitalinos. Porfirio no tiene conocidos en la capital. Se lo aseguro. Pues, ¿enemigos de ella? Tampoco. No eran enemigos. La obra parece ser de un hombre despreciado por ella. Debe ser un hombre orgulloso y engreído. Porque no cualquiera mata por ser desdeñado. Si usted le diera la respuesta que le envía a Rosaura, se enterará de que le aconsejo que no se case con un hombre mayor que ella. Y yo, un hombre de armas, comisario de policía de provincia, le contesté como si ya presintiera la tragedia. No conoce usted a mi padre. Será un hombre de edad, pero amaba a Rosaura. Estaba ilusionado con su boda. No. Usted lo va a conocer. Está deshecho. No merece el reproche que usted tiene a flor de labio. ¿No estaba aquí la noche de la tragedia? No. Fue a detener a un asesino que mató a un hacendado y secuestró a su hija en una hacienda a varias leguas de aquí. La fatalidad. Acompañada por Porfirio y Alejandro, el médico forense y el agente del ministerio público, Angélica llegaba al frío anfiteatro donde estaba el cadáver de su desdichada hermana. El médico descubrió el rostro lívido de la muerta y Angélica se llevó las manos al rostro sin poder contener sus lágrimas. Sí. Es ella. Es mi hermana Rosaura. Si lo que querían era que la identificara, es ella. Y quiero que su cadáver me lo entreguen a mí para darle sepultura. Angélica, a Rosaura la voy a sepultar yo. ¿Por qué? Porque era mi amada. ¿No será que se siente culpable de su muerte? Nadie puede decir eso, Angélica. Nadie. Lo digo yo. Está usted equivocada. No crea que usted nomás sofre por este atentado que le quitó la vida. Yo la amaba y hubiera dado mi vida por salvarla de esos asesinos. Pero no estaba ahí. Fui al cumplimiento de mi deber, Angélica. En la noche le fui a avisar que iba a salir fueras a aquellas horas. El alcalde me había ordenado que saliera inmediatamente para a Terreros. Una aforisdición para que agarrara a un asesino. Está bien. Yo trataré de ir sabiendo la verdad. Angélica, yo no quiero que mire en mi persona un enemigo. Está escuchando las radio novelas de Rosario. Yo sé lo que está usted pensando. Que soy un viejo, que soy un hombre rudo, un ignorante. Pero amaba a Rosaura. La amaba con toda mi alma. Y le juro a usted como tal Dios en el cielo que va a buscar a esos asesinos y que los tengo que encontrar. Y se los voy a llevar a usted para decirles, aquí están los cobardes que mataron a su hermana. ¿No lo cree? ¿Cree que nomás a usted se le hace pedazos el corazón? Me informaron que esa señorita asesinada misteriosamente era su prometida, comisario. Sí, señor alcalde. Lo siento mucho, comisario. Usted mismo anda investigando ese atentado. Sé que el agente del Ministerio Público ya se ha abocado a los hechos. Y si hay algo que pueda hacer por usted, dígamelo. No, nada, señor alcalde. Muchas gracias por sus palabras. Andamos investigando ese asunto. Lamento que usted haya tenido que salir fuera de Santana esa noche. Aunque, pues, tal vez de nada hubiera servido que usted estuviera aquí. Porque esos asesinos, pues, eran unos desconocidos. Pues, sí, puede que sí, señor alcalde. Comisario, los hombres que usted aprendió en esa jurisdicción se quedarán aquí para ser juzgados. Pero lo que respecta a Domingo Barco, a ese lo reclaman de la capital por su negro historial como asesino y ladrón de ganado. Tenemos que llevarlo a la capital. Sí, señor. No hay ningún empleado de confianza a quien encomendarle ese traslado. Yo quisiera que usted lo haga personalmente hasta entregarlo a la policía de la capital. Pero, pues, como usted tiene el problema de esa tragedia, pues, pues, tendremos que dejar ese traslado para... dentro de algunos días. No, no, señor alcalde. Ya vamos a sepoltar a mi prometida hora en la tarde. Mañana en la mañana puedo salir para la capital con Domingo Barco si su merceta de acuerdo. Seguro que lo estoy, comisario. Porque allá lo quieren de inmediato. Y solo con usted irá seguro ese criminal. Mañana, en el tren de la mañana, saldrá usted con ese delincuente hacia la capital de la República. De acuerdo, señor alcalde. Y, pues, ya sabe, comisario. Siento mucho lo que le ha pasado a su prometida. Muchas gracias, señor alcalde. Poco a poco, se iban conociendo a Angélica y Porfirio Cadena, el comisario de Santana. Poco a poco, lo iba entendiendo la hermana resentida. Y si al llegar se preguntaba lo que hubiera visto en él su hermano Rosaura, para querer casarse con un hombre rudo, ahora lo iba comprendiendo. Y una corriente de simpatía se iba estableciendo entre los dos. Voy a la capital, Angélica, en el tren de Mañana en la mañana. ¿Sí? ¿Se acuerda que le platiqué que agarré a ese asesino de la jurisdicción de Terreros? Ah, sí. Domingo Barco se llama El Pelao. Es un hombre malo, muy ladino. Él sabe que allá, si no lo matan, pues lo van a encerrar en la prisión para toda su vida. Y si hubiera alguna chancita de poder pelarse, pues se arrojaría. Por eso lo va a llevar yo personalmente. ¿Ese criminal no tiene nada que ver con la muerte de mi hermana Rosaura? No, nada, nada. Ni la conoció siquiera. Pero me gustaría verla, pues cuando esté en la capital, me gustaría platicar con usted si me permite que la va a buscar al hospital. Desde luego. Pero en el hospital tengo que andar a las carreras. No podría atenderlo. Le voy a dar la dirección de mi casa para que me vea allí. Encantado, Angélica. En el hospital tenemos una jefa de enfermeras. Es una señora muy enérgica, muy reservada. Tiene muchos años de servir en el hospital. Es una influyente. Siempre la respaldan las autoridades. Sí, comprendo. Cuando nos distraemos con algún visitante, se molesta mucho. Generalmente procuramos no tener visitas en el hospital a ninguna hora para evitar los reproches de la señora Cienfuegos. Se llama Olivia Cienfuegos. Bueno, ahora ya sé que no la buscaré en el hospital. Si me da su dirección, la busco en su casa. Sí, se la voy a anotar aquí. Sabe usted, Angélica, tengo una idea ya en la cabeza. Los asesinos de Rosaura son de por allá de la capital. Sobre todo el que la andaba persiguiendo. El que la mató por Kea no le hizo caso. Y quién sabe si lo pueda jallar por allá. ¿Tiene usted alguna idea de quién puede hacer? No, 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 no. Pero hay un detallito que puede que nos sirva. Pero vos es una cosa muy, muy apenas... ¿Estás escuchando las radio novedades de Rosario? Rosaura cuando estaba muriéndose en el hospital y le dijo algo a mi hijo Alejandro. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Una cosa encenificante, Angélica. Parece que quería decir el nombre del asesino, pero como estaba tan grave, pues no podía ni hablar la provecita. Dice mi hijo Alejandro que dijo John... John... ¿John? Sí. Puede ser el nombre de un norteamericano, pero no creo que un extranjero haya intervenido en ese atentado en contra de mi hermana. Pues, Sanzina, lo vemos nosotros, pero... es todo lo que pudo decir la provecita de Rosaura. Dios la tenga en su santo reino. Aunque... le voy a decir una cosa, Porfirio. También entre los nacionales, a veces, a manera de diminutivo cariñoso. Por ejemplo, a los Juanes les dicen Johnis. Yo he oído a un hombre que le dice a su amigo Juan, por ejemplo, ¿qué tal mi Johnny? De veras. ¿Quién sabe si por ahí pueda nos dar con ese cobarde asesino? En el tren de otro día por la mañana, el comisario rural, Porfirio Cadena, iba custodiando al criminal Domingo Barco, reclamado por la justicia de la capital. Le brillaban los ojos vivaces al bandolero y Porfirio leía en ellos que pensaba en una posible escapatoria. Era un bandolero audaz y sabía que si llegaba a la capital y lo encerraban, sería su muerte. en vida. ¿Chuan? Bueno, ¿y ahora de qué te ríes? Pues, ¿usted qué gana con que me fieguen a mí, comisario? Me platicaron lo que pasó con su novia. ¿Quieres callarte la boca? Ese asunto no se ríe, Nayden. ¿Usted me tiene a mí, comisario? Aquí me lleva esposao, pero... ¿Dónde están los asesinos de su novia? ¿Crees que no los voy a hallar un día? yo estoy con la gente buena y en contra del criminal yo soy Porfirio Cadena el detective el detective rural el feroz detective rural por esta estación y a la misma hora sigan ustedes escuchando los vigorosos capítulos de esta nueva serie popular mexicana del escritor norteño Don Rosendo Don Rosendo Ogaña el feroz el feroz detective rural de Porfirio Cadena Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez Recordar en civil el feroz